El Profesor y Economista Julián Denaro El Profesor y Economista Julián Denaro La mala onda yo creo que tiene que ver con el efecto que causa, el impacto que causa, el manejo de los medios de comunicación por parte del poder concentrado de la economía. Ese mismo poder que ha concentrado riqueza a lo largo de toda la historia, pero que no gusta de un gobierno que se proponga distribuir los ingresos, es decir, generar una mejora en la distribución de los ingresos, una distribución de los ingresos más equitativa, más justa. Un gobierno que se propone industrializar al país y quitarle poder a ellos. Entonces, más que analizar nuestras opiniones, por ahí lo que tenemos que hacer es pensar cómo es la operatoria conjunta. Nosotros venimos de una desestabilización financiera terrible que sufrió nuestro país durante todo el gobierno neoliberal, neocolonial, o a través de Mauricio Macri. Y justo después, cuando tenemos que poner en marcha el país, la industria, la producción y el empleo, se nos viene encima esta pandemia, pero además en simultáneo se nos viene encima el arreglo de una deuda que quiera una asociación de pagos para la Argentina, en realidad. Porque ya estábamos afuera del mercado de crédito internacional, el FMI nos dio la mayor cantidad de plata que se haya dado a un país en toda la historia, toda junta. Te habla Ricardo Sosón, te habla Ricardo Sosón, y la verdad es que nos preocupó un poquito la semana pasada, porque cuando se dictan medidas cambiarias en este país, estamos todos con el cuero en llagas, ¿no? Entonces, nos preocupó. De inmediato hubo una suba del dólar negro, perdón. El dólar negro, exacto. Sí. Me aculpa. A 145 pesos y luego bajó el dólar negro, no vamos a decirle blue. Bajó a 140. De todas maneras, implica un aumento de esta moneda marginal, pero que la experiencia es que finalmente tiene algún efecto en la economía. ¿Es así o vos me podés tranquilizar? Sí. Disculpad, por eso hice una introducción un poco larga, pero a mí me parece que lo que hay que hacer en este momento es justamente conseguir estabilidad. En palabras, incluso de Martín Bumani, digamos, todo lo que siempre nosotros venimos diciendo, ¿no es cierto? Lo importante es conseguir la estabilidad cambiaria. ¿Por qué? Porque, según lo que vos decías, también, o lo que vos insinuabas, que es correctísimo, es que una suba del tipo de cambio repercute inmediatamente en los precios. Entonces, por un lado, que genera inflación, y la inflación también tracciona una devaluación del dólar oficial, que es lo que nosotros tenemos que agarrar firmemente. Yo creo que, yendo directo a tu pregunta anterior, respecto del impuesto, nosotros tenemos el cálculo que teníamos hecho, es que estos 200 dólares por mes generan un déficit financiero para el país de cerca de 8 mil millones de dólares al año, lo cual es una bestialidad. En este momento se puede, de alguna manera, financiar, porque tenemos un superávit comercial muy importante, porque las importaciones han disminuido muchísimo producto de la pandemia, pero nosotros lo que tenemos que conseguir es estabilizar el dólar y evitar el drenaje financiero, la pérdida financiera permanente de nuestro país. Y, bueno, uno de los mecanismos fue encarecer ese dólar ahorro, porque nosotros también sabemos que hay un sector que lo que hace es comprar, que lo que hacía es comprar el dólar a 100, o sea, ponerle, lo digo redondeado, 75 más impuestos pagos, le da 100, y después lo vende al dólar legal a 130. Entonces tenemos a los pocos vivos, que son una rama del poder concentrado, que se enriquece a costa del pueblo. Y, bueno, este encarecimiento, este nuevo impuesto, que de alguna manera, por ahí tendría una lógica parecida a los aranceles, a las importaciones, ¿no? Eso que es encarecer los productos importados para protegerlo en esta industria generadora de empleo. Bueno, este impuesto adicional al dólar, lo que hace es elevar el costo del dólar. Porque el dólar al dólar es que sí. A partir de esto vamos a tener una estabilidad, que este dólar negro de 140 va a encontrar ahí su lugar. Eso no lo podemos predecir con incertidumbre. Estoy pidiendo el hombre la bola de cristal, ¿no? Eso no lo podemos... Claro, más que la bola de cristal, lo que tenemos que analizar son los procesos y las intenciones que hay detrás, digamos, de las políticas y de los desestabilizadores. ¿Quiénes son los desestabilizadores? Estamos de siempre. Es decir, los grandes grupos concentrados, los exportadores, los bancos... Julián, Julián, disculpame que te interrumpa. Te quería hacer una consulta. Conocemos perfectamente cuáles son los grupos que manejan el dólar a su favor por los intereses que tienen. Pero, por ejemplo, el mercado inmobiliario... Yo pertenezco al mercado inmobiliario y el mercado inmobiliario se mueve en dólares. ¿Existe la posibilidad de especificar el mercado inmobiliario para que la gente no tenga que recurrir al dólar, por ejemplo? ¿Existe la posibilidad de alargar una ley especificando el mercado inmobiliario? Mira, dos cosas. Una, Cristina Fernández, Cristina Fernández, sobre el final de su gobierno allá por el 2015, lo había planteado, porque es estratégico conseguir especificar, desodalizar toda la economía argentina, incluyendo las operaciones inmobiliarias. Y va a ser que justo los lunes se publicó un videíto del 50 y pico de segundo que se llama Reflexiones sobre Economía, y justo hablé de eso, que una de las condiciones de terminar de desdolarizar la economía tiene que ver con la especificación de las operaciones inmobiliarias. Obviamente que esto es enfrentarse al poder concentrado que maneja los dólares, como bien ustedes decían, que sabemos quiénes son. Pero bueno, por supuesto que es posible. Por supuesto que es posible. Y será posible. En algún momento será, sí. ¿A dónde se buscan tus videítos? ¿Dónde pueden ver los oyentes tus videos? ¿Y en Facebook, en Instagram, en Twitter? Bien. ¿Qué sería entonces? ¿En Julián Denaro? Julián Denaro, sí. Sí, en YouTube también lo subo, aunque por ahí las redes más vistas son el Instagram y el Facebook, y también el Twitter. Pero el Instagram y el Facebook son los que más funcionan. Vamos a empezar a seguirte. Vale, Julián, te quería hacer una pregunta personal. Vi que fuiste muy criticado por uno de los medios, por Infobae, por algunos de los exámenes que hiciste a tus alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales, de Relaciones del Trabajo. Yo soy ex-alumno de Sociología de la UBA, así que conozco el mecanismo. Bueno, la verdad que las críticas que te habían hecho, por ejemplo, utilizar material tuyo, ¿qué opinás al respecto? Pues te suficieron poner en los medios, inventar los demonios, ¿no? Es decir, yo lo que había dado en ese momento fue un trabajo de investigación que ni siquiera iba a tener nota. O sea, era para pitar todo lo que se había conversado en el curso, ¿no? Que era extraparcial, digamos. Era como complemento al parcial, que ni siquiera tuvo nota. O sea, porque la nota estaba por otro lado. Este, que tenía que ver... Bueno, no, no, aparte te digo, yo me tomé la molestia de leerlo, y realmente era algo que siempre pide un alumno, es que lo que se base sea en la aplicación de lo que está pasando hoy, y no siempre en un pasado pretérito sobre el cual vos no estás viviendo, ¿no?, directamente. Bueno, pero, Julián, la verdad te digo, me encantaría, tengo temas para charlar con vos bastante, pero ahí estamos medio a las corridas por la cantidad de invitados que tenemos. Te agradecemos tu presentación, aunque breve, y te vamos a seguir consultando, porque el tema de la economía para los sectores populares es bueno tener quien hable en términos claros como vos lo haces. Así que te agradecemos muchísimo, y, bueno, ya estaremos nuevamente en contacto. Bueno, gracias a ustedes por confiar en mi palabra, espero que se llamen cuando quieras, y discutamos con todo el mundo para que sepamos que somos el conjunto del pueblo argentino que necesita estabilizar el tipo de cambio y desdolarizar la economía. No es una cuestión de ponerse una camiseta antiperonista o properonista, lo que sea. El conjunto de la sociedad necesitamos eso. Muy bien, muchas gracias, y, bueno, te agradezco haber participado del programa con el diario del lunes en la radio rebelde del compañero Luis de Lía. Muchas gracias, abrazos. Gracias. 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 Gracias.